Definitivamente si llegaste aquí es porque ya escuchaste la versión corta, ya sabes lo que siempre te digo. Gracias por estar acá, estamos en el mes de mayo y Día de las Madres se acerca el segundo domingo y hemos encontrado por aquí algo bonito, habla sobre el precioso significado de una madre en nuestras vidas. Tenemos una musiquita de fondo en nuestros oídos, donde estamos escuchando un poquito, una oreja libre, micrófono a una distancia considerable, cámara al frente y el audio que están escuchando en cámara es del RAW, que tengo aquí. Luego ya la reflexión final ya lo escuchan con este micrófono que es un Selectronic, relajar tensión, suavizarnos. El plano que le queremos dar a esta reflexión es muy naturalidad, inflexiones un poquito abajo, algo como exaltación, una dinámica así más o menos, lo que queremos. ¿Ya? Bueno. Un repaso inicial antes de grabar. Cuando somos pequeños vemos en una madre una heroína que todo lo puede, que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Pero una madre, a ver, pero a medida que vemos, pero a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no solo todo lo puede, sino que además es una luz que ilumina nuestro camino. Lo importante de todo lo que grabamos es que cuando lo grabemos no estemos remendando demasiado, porque siempre tenemos el horror de grabar cuando somos pequeños. Vemos una madre, una heroína que todo lo puede y vamos remendando así. Si bien en estas lecturas vamos ir respetando un poquito el tema de comas, de puntuaciones, pero tenemos que hacerlo de una forma, de una forma mucho más armónica, ¿sí? De una forma donde vaya, imagínate el mar, unas olas del mar, pero en completo relax, así. No esas olas grandes. Bueno, vamos ahí, de una, largo, uno, a ver si queda. Cuando somos pequeños, vemos en una madre, una heroína que todo lo puede, que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Hizo clipeo, recuerda escucharte. Este clipeo porque si bien se puede quitar en edición, pero es más recomendable que vaya al 100. Listo. Cuando somos pequeños, vemos en una madre, una heroína que todo lo puede, que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Silvea un poquito en la S. Silvea en la S. Controlar más la S. Vamos nuevamente. Cuando somos pequeños, vemos en una madre, una heroína que todo lo puede, que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que no solo todo lo puede, sino que además es una luz que ilumina nuestro camino. Garganta nuevamente, porque la idea de terminar la lectura es que se termine bien hasta el final, no que, ay, me termine. Y, ¿cómo se hace esto? Eso daña. Hemos aprendido con el paso del tiempo, ¿sí? Vamos nuevamente. Armonía. Nos concentramos. Nada más existe parte técnica, nos olvidamos. Parte del mundo exterior, nos olvidamos. La musiquita de fondo está sonando. Y nosotros nos ponemos en plano muy, muy así, muy sentimental. Y nos vamos. Cuando somos pequeños, vemos en una madre, una heroína que todo lo puede. Que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que no solo todo lo puede, sino que además es la luz que ilumina nuestro camino. En un momento de la vida, nos damos cuenta de que una madre también tiene sentimientos y que sufre como nosotros. Y de repente, sentimos empatía por todos los años que quizás hayamos causado sin tan siquiera darnos cuenta de que ella también llora. Si notas, me equivoqué en muchas cosas, cambié una cosa con otra, pero no quise detenerme porque perdía, perdía el rumbo, ¿sí? Si estás aquí en este video largo, de seguro es porque quieres aprender, ¿no? Y quieres saber cómo se desarrolla todo esto. Cuando somos pequeños, vemos en una madre, una heroína que todo lo puede. Que con su fuerza nos protege y con su sabiduría nos guía. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que no solo todo lo puede, sino que además es la luz que ilumina nuestro camino. En un momento de la vida, nos damos cuenta de que una madre también tiene sentimientos y que sufre como nosotros. Y de repente sentimos empatía por todo el daño que quizás le hayamos causado, sin tan siquiera darnos cuenta de que ella también llora. Pero sus lágrimas son de fuerza, valentía y coraje. Unas lágrimas que sin duda deben de ser consoladas con el amor incondicional de sus hijos. Su experiencia le hace tener sabios consejos acerca de la vida. Y sin necesidad de tener una carrera ni haber estudiado un máster, su inteligencia es más valiosa que la experiencia para nosotros que existe para nuestros corazones. Me estaba metiendo demasiado en el papel que me olvidé de leer. Sí, 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 por favor. Bien, entonces más o menos quedaría ahí. Vamos ahora sí a grabar la versión final. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Esta es la versión que ustedes van a escuchar primero y luego de ahí se dirigen a este video. ¿Les parece? Hecho.